las estimaciones indican que en caracas circula más de un millón de vehículos diariamente en vías colmadas de problemas y de huecos muchísimos huecos y eso mira no solamente que a los peatones les afecta sino a nosotros porque el tren delantero se echa a perder el problema se agrava por la falta de luz en la mayoría de las vías y también por el deterioro de los llamados surcos de dilatación en los puentes esta calle está totalmente ya uno no puede transitar por esta calle y el hueco ahorita que está en caso acabado por el agua y pareciera que hay una filtración algo y aquí hay que reclamar a la hora que uno se le dañe un muñón un amortiguador eso quisiéramos saber a quién porque yo acabo por el menos de acomodar las bases del motor porque se partieron precisamente yo soy vecina de aquí de esta calle atrás las principales arterias viales como la autopista francisco fajardo la valle coche y las avenidas varal lecuna y muchas calles del centro de la ciudad están abarrotadas de huecos y dificultades para circular no 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 esto cada vez está peor este hueco ya tenemos más de tres meses con ese hueco botando agua hoy lo agarraste sin agua entonces era un geyser que teníamos ahí bueno en gran verdad que estamos cada vez peor cada vez peor aquí no sé qué vamos a parar con tanto hueco en la calle las autoridades no responden de ninguna manera ese vol el bote de agua lo arregló hidrocapital la semana pasada pero hasta ahora nadie me ha respondido te digo que tiene como tres meses con ese hueco ahí y la pregunta que se hace cada conductor es a quién acudir a qué autoridad acudir para por lo menos reponer los gastos que implica caer en un hueco como éste aquí de quién es el responsable de esta problemática tan grave mira yo pienso en este tema de gobernación este que no se le dedica tiempo a las calles a las cosas primordiales de del día a día pues este tú ves cualquier parte de caracas se encuentra totalmente con las avenidas calles aceras ahí en el hueco rota y no se le pone por lo visto reparos incluso hay zonas que han levantado el asfalto antes de las elecciones y ahorita no han hecho más nada consultamos a un mecánico especialista para ver cuánto sale una reparación cualquiera por alguna pieza dañada por un hueco aquí toda la suspensión la amortiguación los terminales los muñones las rótulas debido a los huecos cuántas personas o cuántos vehículos atienden ustedes diariamente aquí en el promedio aproximado más o menos de 20 25 vehículos cuánto gasta cada conductor por la reparación la reparación que sea de 200 350 dólares pero la cifra de vehículos dañados por huecos es alta y preocupante sobre todo cuando las demandas no prosperan como en otros países como canadá eeuu inglaterra alemania y chile entre otros que estás arreglando que es eso una base de un aspiral una base de un amortiguador eso se daña normalmente a la hora de caer un hueco en el hueco se explotan depende de la magnitud del hueco también cuánto puede costar ese aparato depende eso tiene varios precios puede costar 20 puede costar 30 10 depende qué es lo que normalmente se daña al carro cuando cae el hueco de importancia cuando cae un hueco muy grande puede correr la posibilidad de que se vayan que se explote un amortiguador que se dañe que se pueda doblar una meseta daño un muñón un terminal una rótula la situación es peor cuando los huecos y las incomodidades son generados por tuberías rotas como ocurre en el boulevard del cafetal donde después de tantas semanas de martirio para los conductores al fin las autoridades se le metieron mano a este problema a la altura de santa sofía que hay que hacer porque están todos contra ciudades que quiénes son quienes son los responsables hoy a la alcaldía pero habría que ver pues aquí no se le puede reclamar a nadie no o sea no prosperan la demanda como otro país sí pero bueno que estamos en venezuela las cosas que pasan anarquía que puede pasar de todo como que por ejemplo cualquier cosa que uno menos se espere cuánto puede costar ahorita por ejemplo un muñón o un amortiguador hoy un realero 60 50 dólares depende donde lo compren lo que resulta imposible determinar es la cantidad mil millonaria que gastan en reparaciones los conductores sólo en la ciudad de caracas se daña hay que comprar los repuestos porque no hay de otra no por espera una demanda la debería debería ser así pero nuestro país eso no eso no ocurre aparentemente no el propósito de impacto venezuela no es criticar por ver la crítica por el contrario pensamos que hemos aportado una serie de herramientas elementos importantes para que las autoridades competentes sobre todo las alcaldías pues tomen cartas en el asunto se concienticen plenamente del derecho que tiene la gente ese derecho constitucional de trasladarse libremente en las distintas avenidas calles autopistas y carreteras del país en caracas santiago gutiérrez somos impacto venezuela